A tan solo horas de la llegada de la multicampeona mundial Katia Solovey y su marido, el entrenador nacional de la selección de Ucrania, Oleg Solovey, estamos palpitando lo que será el seminario exclusivo para miembros de la ITF los días 27 y 28 de septiembre en el CCI de Olivos, Roma 656, el día sábado para cinturones negros y el día domingo para cinturones bubs, tanto adultos como infantiles, su llegada nos genera mucha expectativa, mucha ansiedad pero sobre todo mucha alegría porque sabemos los logros de esta competidora, nueve veces campeona de Europa, cuatro veces campeona del mundo tanto en la modalidad de copa del mundo como en mundial, sin lugar a dudas un referente de la lucha, de la modalidad de sparring que no deja de sorprender porque a través de los años ha mantenido un estado físico, atlético y una hegemonía en los campeonatos europeos sin paralelismos en la historia de taekwondo ITF. Cuando hablamos de competidores masculinos podemos nombrar 5, 6, 8 competidores que han hecho historia, sin lugar a dudas cuando hablamos de competidoras mujeres en lucha la única y más grande referente en el taekwondo ITF a lo largo de la historia ha sido Katia Solovey. Así que esperamos poder contar con todos los secretos del entrenamiento de Oleg, el mentor, el cerebro detrás de la máquina, quien asegura tener nuevos métodos de entrenamiento y una actualización constante porque a pesar del paso del tiempo Katia y un montón de competidores de la selección ucraniana han podido mantenerse en lo más alto del podio gracias a un entrenamiento constante y gracias a la actualización en las técnicas de combate. El taekwondo ha avanzado mucho, ha conseguido un ritmo vertiginoso a lo largo de estos años, no es lo mismo el taekwondo deportivo de ahora que el de hace 10 años, 15 o 20 y sin embargo Katia ha logrado mantenerse más de una década en lo más alto del podio gracias a una actualización constante de su marido Oleg, quien asegura que con los nuevos secretos de entrenamiento, tal cual ellos lo han bautizado, van a poder ayornarse a lo que es la lucha deportiva de este 2014. El seminario de Katia Solovey en Argentina será el 27 y 28 de septiembre en el Centro Cultural Italiano, en la calle Roma, al 656 de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, se va a llevar a cabo en dos días, el sábado 27 de septiembre va a ser el seminario exclusivo para cinturones negros, comenzando el primer módulo a las 9 horas, que va a constar de entrenamiento, entrenamiento, calor y primeras prácticas básicas, hasta las 11, con un break de 11 a 11 y 30, se renueva la actividad hasta las 14 horas, donde concluye la segunda parte, para finalizar con la firma de autógrafos y saludos. El día 28 va a ser el seminario para GUPS, tanto infantiles como adultos, a las 9 horas va a ser para infantiles, y a las 12 horas para juveniles y adultos, juveniles 12 años inclusive, en adelante. El día 28 también a la noche, el domingo, va a haber una cena exclusiva de gala con Katia y Oleg, donde va a haber un meet and greet, va a haber comidas típicas ucranianas en honor a los invitados, esto va a ser en la Asociación Ucraniana de Villa de Lina, y para más información sobre cualquiera de estos eventos, tanto para la cena como para el seminario de GUPS o Danes, se pueden comunicar al mail, lucianoiriarte.gmail.com, para más detalles y más información. También vamos a brindar un servicio exclusivo de fotos y videos, donde se va a hacer todo un seguimiento de la estadía de la pareja en Buenos Aires, con sus entrenamientos, preguntas, anécdotas, charlas, que podrán ser también adquiridos a un muy buen precio y en una calidad superior, tanto el día del evento como en los días posteriores. Así que bueno, estamos esperando esta histórica llegada, esta histórica visita de Katia y Oleg, por primera vez en Argentina, lo que seguramente será el evento deportivo del año en nuestro país.